¡Santo! 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 ¡Dame unos minutos! ¡Dame unos minutos en la palabra! ¡Vamos a estar platicando el tema! ¡Lo que arrastra es lo que no te deja cercarte al fuego! ¡Diga de qué está suelado! ¡Lo que arrastras es lo que no te deja cercarte al fuego! Saluden a dos o tres personas. Les aseguro que en varios minutos este mensaje les lo hacemos ahora mismo. Saluden, dígale, lo que arrastras no te deja acercarte al fuego. Levanten las manos arriba si se atreve y alaba a Dios. ¡Venga, pero porque es que hay una batalla tan terrible, hay una lucha, hay gente que está arrastrando cosas y no nos deja acercar al fuego. Pero hoy se nos va a sacar el Espíritu Santo. ¡Hoy se, hoy se la sacre! ¡Siéntese, siéntese! ¡Siéntese! ¡Vive Dios! Cuando hablamos de la palabra consumir, en el idioma español, significa desvanecer o perecer, para que el término de reo, significa cesar o parar de hacer algo o desaparecer. ¡Viva Dios! Cuando demos la palabra, de la experiencia que tuvo Moisés, cuando veía aquella salsa que ardía, pero que no se consumía, ya que esta salsa no era quien tenía combustible... combustible, levanta la mano arriba, a ver el señor que está ahora, no tenía una marca de gasolina, que si se apagaba, hay que echarle gasolina para que vuelva a prender, siempre estaba encendida, vamos a levantar la mano arriba, a ver el señor, y el monte hoy, conocido por los hebreos, llamado el monte de Dios, en la antigüedad le decían la morada donde habitaba la gloria, gloria a Dios, aleluya, los antiguos decían también que era el lugar de revelación, gloria a Dios, dígale que está a su lado, hemos llegado al monte, hemos llegado, dígale que está a su lado, hemos llegado al monte, levántese a mano arriba, y dice la Biblia, y dice la Biblia, que este hombre, llamado Moisés, que pastoreaba las ovejas de su suegro Getro, sacerdote de Javier, fue hacia el desierto con sus ovejas, y mientras iba hacia el desierto, en la providencia de Dios, Dios lo llevó al monte hoy, llamado el monte de Dios, pero mientras Moisés entra a este lugar, un lugar desolado, número uno, un lugar desolado, número dos, y un lugar seco, allí, Dios lo mete para transmitirle, y hacerle parecerse, y revelarse en la vida de Dios, Moisés llega a aquel lugar, pero ve que en la costumbre de aquel lugar había, una mata llamada la salsa, esta salsa era un arbusto seco de espinos y flores blancas, que decía en aquel lugar, que era un terreno seco y desierto, pero fíjense que cosa, que Dios toma, esta salsa, que es un arbusto seco, llena de espinos, de flores blancas, que crecían en aquel lugar, que para aquel lugar los hombres decían que no era un arbusto de valor, gloria a Dios, Dios tomó algo que no era de valor para transmitirle un mensaje a nombre de Dios, levántate la pata arriba, alabar el Señor en el estado, fíjense, Dios tomó un lugar desierto seco y vacío, solo, para llamar la atención de la vida de Moisés para hablar con él, hoy muchas veces tiene usted llamando la atención, y él nos quiere que nosotros subamos al monte y encontremos la necesidad, y encontremos lo que él quiere hacer con nuestras vidas cuando subamos a aquel lugar, levántate la pata arriba, alabar el estado, hay gente que tiene que comenzar a subir al monte, porque ese es el lugar donde Dios va a hablarte, ese es el lugar donde Dios se va a revelar a tu vida, a lo mejor no va a usar algo que tú digas, wow, que terrible, ¿sabes qué? Él va a usar lo insignificante, para que tú entiendas que Dios, aleluya, es un Dios santo y es un Dios humilde, levántate la pata arriba, alabé Dios, hoy Dios quiere levantar gente que a lo mejor para los hombres no tienen mal, hoy Dios quiere levantar gente que para los hombres, a lo mejor no son nadie, no tienen renombre, no son personas, levántate las manos arriba, alabé Dios, y a través de esta salsa Dios quiso transmitirle, aleluya, si uno me sale a través de la vida Dios quiso transmitirnos, aleluya, que aquel arbusto, que aunque no era, aleluya, de valor, Dios toma y hace, aleluya, lo que él quiera con los pasos que él escoge, levántate las manos arriba, alabé Dios, aleluya, Dios hace como él quiere, pero él te separa, gente limpia, gente purifica, ¿quién te levanta? Moisés comienza a caminar y ve aquellas cosas que comienzan a consumirse, y el ángel de Jehová se aparece, y llama a Moisés, pero Moisés, acercándose, Dios le dijo, no, te acerques, que fue lo que pasó, que Moisés que hizo, se detuvo, ¿sabe por qué se detuvo? ¿sabe por qué? porque lo que estaba mostrando, no tenía colección con él, agarraba las alabanzas, voy a ver, te vas a tener que regalar las aguas aquí a mucha gente aquí, levante la mano arriba, alabé Dios, y ¿sabe qué hoy en día? Hoy tenemos un montón de museos, que ya están cerca de la salsa, pero Dios le dice, no te acerques porque todavía cambias con tu pasado, levántese la mano, ay, bendito, me dejaron solo, parece aquí, no te acerques porque todavía cargas con el pasado, y tienes que decidirte, o alcanzas lo que yo te quiero dar, o sueltas tu pasado, yo no soy un Dios de pasado, yo soy un Dios de presente, y un Dios de futuro, si tú quieres seguir con tu pasado, pues quédate con la chaca, aleluya, quédate con la chaca, pero para acercarte a mí, tienes que olvidar tu pasado, levanta la mano arriba, alabé Dios, oye Algarín, tenemos gente que todavía están delante de ellos, viven vidas pasadas, y ellos quieren alabar a Dios, quieren provocar a Dios, pero cuando salen afuera, se cuelgan de su vida pasada, aleluya, lo que le hizo aquel, lo que le hizo aquel, lo que le pasó con aquel, lo que le pasó con el otro, y todo el tiempo hubo una vida en el pasado, recordando, recordando, y Dios con la, Dios, aleluya, frente a ti, diciéndote, veinte, Él te hace limitación, tú te metiste en la sala de Dios, pero para tú meterte en la sala de Dios, tienes que quitarte lo que estás arrastrando, arrastrando, mejor te lo van a barricaná, bueno, la historia dice, los orientales, cuando Dios, le habla a Moisés, y le dice, quítate la sandalia, los orientales, la historia dice, que cuando, aquellos hombres, llegaban a lugares como, lugares de, frente a gobernadores, o frente a reyes, o frente a personas importantes, ¿sabes lo que hacían? Los orientales, cuando los daban con sombreros, se quitaban el sombrero, cuando los daban el sello, y los judíos, tenían, y los musulmanes, incluso de esas personas, tienen, la costumbre, que cuando está en el lugar santísimo, o en el lugar santo, ¿qué se quitan? Las sandalias, pues ¿sabes lo que representa una cosa con la otra? Cuando los hombres se quitan el sombrero, ante reyes y personas grandes, representa reverencia y respeto, ¿sabes lo que significa, quitarse la sandalia? Confesión, de una vida, de pecado, Anto, Anto, Aleluya, Aleluya, hoy yo quito, y confieso, que no merezco, estar frente a tu presencia, Aleluya, Aleluya, Anto, levanta la mano arriba, y apagasela, Aleluya, Aleluya, es una forma de temor, levanta la que tú estás tremendo aquí, Aleluya, Aleluya, porque tú no estás delante ni del juez, ni estás delante del gobernador, tú estás delante, tú estás delante del gobernador, de los gobernadores, tú estás delante del rey, de reyes, tú estás delante de la Inglaterra, levanta la mano arriba, tú estás delante de Dios. Aleluya, 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 Shabankabashay, Capazoha, Aleluya, Él le dice, Aleluya, quítate la sandalia, por Dios le dice, no te acerques, ¿sabes por qué? Porque sigue arrastrando, heridas, Aleluya, 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 hoy tenemos mucha gente herida en la iglesia, Aleluya, no levanta las manos, no abas a Dios, no sientes fuego porque estás herido, y Dios te está llamando, pero ahora, ahora tú no quieres cambiar las heridas, tú quieres callar con ellas, levanta las manos abiertas ahora, Dios te quiere sanar, y tú quieres seguir herido, Dios te quiere levantar, y tú quieres seguir herido, yo no sé cuántos alabos el Señor aquí, no sientes presencia porque estás herido, ahora tú tienes que decidir si quitarte esta sandalia, yo no voy a seguir más herido, yo sé que estas heridas van a producir en mi vida un peso de gloria, tengo que decidir, tengo que decidir, si me acerco el fuego, o me quedo atrás, o si me acerco el fuego, y Dios va, va a desabar, y ahora Dios va, ¡alórabe! ¡alórabe! acércate por si, por aquí le dice, no te acerques, sigues teniendo más cosas, tienes inseguridad, ¿cuánta gente insegura tenemos aquí? ¡alórabe! ¡alórabe! gente que no está segura de su familia, y de su esposo, ¡alábe si te atrae! gente que no está insegura del ministerio y del llamado, levante la mano arriba, ¡alórabe! gente que no está insegura, que se siente insegura, ¿lo siento o no lo siento? ¿será Dios que me habla, o será Dios que me habla? levante esa mano arriba, ¡alórabe el Señor! hoy tenemos gente insegura, ¿estamos aquí o estamos acá? ¡levante esa mano y alábelo! la inseguridad no te está, aleluya, impidiendo que te acerques al fuego, dígale que estás un lado, tienes que dejar la inseguridad, dime, dime, y le tienes que dejar las heridas, y le tienes que dejar el pasado, ¡usacayasóhaka! lo que estás arrastrando, no te deja acercarte a la llama, lo que estás arrastrando, no te deja gozarte, lo que estás arrastrando, ¡asé paizo! ¡urraba salnaquina! tiene que comenzar a decidirme, o suelto las sandalias, o me quedo con ellas, ¡sí, Señor! hoy tenemos un montón de dulces que digan, Dios los tiene detenidos así, ¿sabes por qué? porque las sandalias están arrastrando pecados, ¡ay, se acabaron las alabanzas, suena la batería ahí! o alguien que me suena el triángulo, ¡eh! mi alma daba el Señor, ¡qué silencio! ¿cuántos alabos en el Señor? ¿cuántos alabos en el Señor? ¡sí, Dios los tiene! ¡Gloria a Dios! ¿sabes por qué Dios no lo va a hacer? ¿sabes por qué Dios no lo va a hacer? si usted se pone en el bien, Dios le dice, con sed, quítatela, ¿sabes por qué Dios no lo va a hacer? no le estáis diciendo, ¡váganme al caderno y te la voy a quitar! levanten las manos arriba, ¡alabé, Señor, en esta hora! ¡Vive, Dios los va, Santo! la gente que está así, que Dios tiene que hasta quitarle las cosas que tiene ¡Gloria a Dios! oiganme bien, hay cosas que Dios quita, pero hay cosas que tú sabes que tú puedes hacer ¡sí, Señor! acabaron las alabanzas aquí, ahora sí hay cosas que te tocan a ti quitar ¿sabes lo que está pasando? que ahora necesitamos una iglesia saludable necesitamos una iglesia que sepa ser firme porque viene tanta gente de afuera maltratada, herida, camis baja, a su nombre sea la gloria y necesitamos sanarlos a ellos pero tú tienes que sanarte primero tú tienes que hacer la diferencia primero tú tienes que cambiar para que los otros vean tu cambio ¿sabes por qué no vienen? no vienen porque ellos ven tu chalcleta ellos ven que todavía no ha soltado la mentira bueno, ¿para qué no traigan? si esto es un mentiroso también yo miento donde sea pero usted hace lo mismo que hago yo ay, bendito sea el Señor se acabaron las alabanzas como queremos transmitir a la gente que nosotros estamos bajo la unción que estamos en Pentecostés que estamos bajo la gloria si hoy estamos arrastrando depresión cristianos deprimidos cristianos con opresión por si Cristo te hizo libre Cristo te lavó con su sangre te llenó del Espíritu Santo y ¿cómo tú puedes tener opresión? ¿cómo tú puedes tener la opresión? explíqueme eso explíqueme si usted tiene el modelo de gloria y tiene la presencia de Dios encima explíqueme ¿cómo puede tener opresión? ¿cómo puede tener opresión? ¿cómo puede tener opresión? ¿cómo puede tener opresión? vamos a suelta la sangreta esa suelta esa sangria esto está tremendo hoy levanta la mano a ti levanta esa mano levanta esa mano dígale que estás a su lado estás en el monte de la revelación monte Ori y monte Sinaí es el mismo lugar ¿saben qué es lo que está pasando? que Moisés estaba en el llamado y más arriba estaba en la dimensión o era el llamado pero Dios le iba a traer a Sinaí ahora para subir a Sinaí tú tienes que aceptar el llamado yo no sé cuánto van a aceptar el llamado a este paso está aquí estamos fuertes al llamado pero Dios te está diciendo quítate lo que tienes en la vida Señor que no me tengo que quitar ese desánimo de lo mismo de todos los días de todos los días todos los días estás desanimado todos los días estás desanimado un día estás en el fuego otro día estás desanimado un día con la mano arriba otro día con la mano abajo tú no puedes levanta esa mano arriba daba el Señor no podemos ser de doble ánimo cuando ven una persona de afuera a recibir ánimo tú no tienes nada para bajar levanta la mano arriba tienes que tener ánimo aunque no tenga nuestra ánimo mire estamos díganle que está a su lado estamos en la salsa estamos frente a Dios estamos frente a una experiencia sobrenatural pero frente a esa experiencia sobrenatural mientras estamos en esa gloria que está frente de nosotros Él nos está invitando a que nos acerquen pero tú decides te quiere acercar quítate lo que te está impidiendo que te acerquen a mí ¿qué tú haces? ¿qué tú quieres? no, levanta la mano arriba y verá el Señor tú tienes que que oh, me encanta la salsa oh, gloria Dios está en mi presencia yo quiero invitarte a que te acerques más pero lo que tienes oh, mi alma daba el Señor aleluya que te toque a ti quitártelo que te toque a ti sacarlo tu acuola tienes que sacarlo hoy se quiere pero todavía ¿sabes otra cosa que nos tenemos hoy? hay indiferencia Dios te llama te hace indiferente ay Dios mío tengo que ser un poquito de agua a la gente se me está dormiendo levanta la mano arriba a ver si es lo que aleluya hay indiferencia aleluya indiferencia con los hermanos indiferencia con la familia indiferencia con el primo gloria Dios y indiferencia con el pastor levante la mano venga la mano al Señor aleluya si tiene indiferencia y aparenta que tiene fuego eso es emoción eso no es fuego levanta la mano si tiene parte si tiene guerra indiferencia oh eso no es fuego eso no es fuego mi hermano hoy se ve con el montón ¿sabes otra cosa? no te acercar al fuego la apariencia la gente sabe la gente no es boba levante la mano arriba a ver el Señor la gente sabe si en la iglesia das testimonio o afuera das testimonio y mire a Kaisa la gente sabe a unos del mundo sabe a unos apartados sabe si eres o no eres si eres o no eres si puede levantar las manos arriba la mano es más parada de lo que está ahora ¿sabes otra cosa? porque Monset tenía un problema Monset había matado a alguien y a él se lo olvidó pero Dios se lo recordó ¿sabes donde Dios se lo recordó? cuando ya estaba en la cerca de la salsa porque el desierto es una preparación el lugar seco es una preparación donde Dios nos procesa nos cambia nos transforma ¿cuánto levanta las manos arriba la mano en esta hora? ahora cuando Dios quiere meterte en el desierto no quiere quiere ver gloria pero no quiere el desierto quiere beneficio pero no quiere el sacrificio levanta esa mano y a ver el Señor quiere gloria pero no quiere pagar el precio y quiere ser pastor tú quieres ser pastor ven aquí llegué al ensayo para que tú veas levanta la mano arriba y alábalo tú quieres ser evangelista llegué al ensayo el evangelista para que tú veas que no te van a servir hay hay que meter y hoy si con uno no voy a agarrar no voy a acosar con uno levanta la mano tanto que criticas al pastor criticas al evangelista criticas a los líderes pero ponte los zapatos de ellos para que tú veas porque ellos estaban en compromiso todos veo como que foca alabanza hoy veo que foca alabanza bolilla veo que foca alabanza aquí ¿saben que no nos está matando? ¿saben que no nos está matando? usted le invitaron a una noche pero aquí esto es un mensaje con dolores de parto en vez de nueve son diez meses tomate la mano a ver si no nos está matando ¿saben que no nos está matando? el orgullo yo pregunto mejor que aquel yo pregunto mejor que aquella no, ese joven no tiene fuego quien te dijo a ti lo que pasa es que como tú no tienes nada y ellos sí como tú no tienes nada y ellos yo no sé cuánto se ponen en pie y por lo menos ¡Gloria a Dios! ¡Viva Rola! ¡Ellos no están! ¡Ellos sí tienen y tú no! ¡Y están entrompados! ¡Están por esto! ¡Están siendo de envidia! Yo siento presencia de Dios ¡Estás en oso! porque ese pastor ese joven esa ama ese caballero está creciendo está creciendo ¡Sequipó la Saldadia! ¡Vamos pa'l fuego! Son las once de Jeral Boronco ¡Siéntese! Son las once de Jeral Boronco ¡Siéntese! ¡Si siguen corotando! ¡Me van a levantar los que están durmiendo! ¡En la parte de la parte de la parte! ¡Levanten la mano arriba y de abajo! ¡Oh Dios! ¿Sabes otra cosa? ¿Qué necesidades? ¡Ahora vamos a seguir jugando! ¡Mir lucha! ¡Lucha la lucha! ¿sabes otra cosa? que no nos está dejando acercar a la llama que estamos arrastrando y hay un montón son las limitaciones los limitamos a Dios le ponemos hora de comenzar y la hora para que termine Dios comienza a moverse a las 7 me mira las mismas 9 porque me tengo que ver una película en casa que estoy preparando y levanten las manos arriba y si no haces nada 9 tú no estabas en el culto el que no estaba en el culto eras tú el que no estaba en el culto eras tú porque Dios Dios no tiene hora para moverse se puede mover ahora mismo si alguien un aplauso a Cristo fuerte que estaba hoy tenemos muchas limitaciones ¿saben de qué manera limitamos a la gente? porque hay gente que te aguantan te limitan te ponen bozal estás muy rápido comienzan a decirte estás rápido pastor vas muy rápido ese es bueno muy rápido y ven que te estás metiendo con Dios a segundo que te dicen diantre que fanático es diantre te volviste tan religioso dale suave levante la mano arriba la región que está ahora dale suave y los grandes queremos aconsejar a los que están avanzando porque ya los grandes se pusieron viejos y los que están empezando están buscando a Dios de verdad ay Dios están buscando a Dios de verdad y con el profeta viejo ya se les fue el auxilio Dios está levantando a los profetas jóvenes alábalo 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 dígale que estás a su lado te quieren limitar te quieren limitar para que no te acerque al fuego cuando eso te pase dígale dígale cuando eso te pase dígale yo estoy en la salsa todavía tú sigas con tu sandalia ay Dios mío dígale todavía tú sigas con tu sandalia yo decidí quitarme la sandalia yo decidí yo no sé cuánto decidieron aquí yo no sé allá atrás de allá atrás dijeron yo yo me la quito allá atrás aquí al frente dijeron yo me la quito yo me la quito yo me la quito se pusieron de pie ahora yo me la quito hay hombres que se pusieron yo me la quito como bien vamos por el fuego vamos en el odio vamos que Dios visite a fin del día si puede dar la mano a Dios a la mano porque si puede dar la mano a Dios a la mano a la mano ¿sabes otra cosa? ahora sí ahora sí yo creo que este es el último ¿seguimos? no me diga ¿seguimos? ¿sabes otra cosa? ah, cabrón chaya y este sí que es bien está así, está así este es hermano y amiga y prima se sienta atrás se sienta al frente ¿sabes cómo se llama? y yo creo que hay que dar un big boy además de la mano arriba la del señor porque ha parado a mucha gente ¿sabes cómo se llama? las cercuzas mire si el pastor tuviera una lista o un periódico vamos a ir más profundo una enciclopedia santa Dios una enciclopedia y buscara el libro de las excusas siempre se dan de cuenta que siempre es la misma hermana o el mismo hermano y yo lo que pastora es decirte antes con este hombre le hago un significado hago un hebreo o un griego levante la mano arriba a la vez el señor es más yo hago un montón de libros porque el más que me la excusa es el mismo levante la mano arriba ¡alábalo! no, tiene una excusa para Dios es que tú no puedes usarme yo tengo problemas en elaborar tengo problemas en el oír tengo problemas en ver no, es que tú no puedes usarme porque yo no sé platicar no sé cantar ¿cómo tú vas a usarme a mí, chico? o soy niño o estoy enfermo levante la mano arriba a la vez en el gastador o soy pequeño o soy grande o soy lindo o soy feo la gente siempre busca algo busca algo y hoy ahora la excusa le pusieron un nombre ¿sabe cómo se llama? el guaype ese es el primo de la excusa el guaype sacan el guaype cuando el pastor va a recogerlo levante la mano arriba a la vez el señor o cuando el hermano va a recogerlo se acabaron las alabanzas dame agua dame agua pasa para acá levante la mano arriba a la vez el señor y fíjense yo siempre he entendido he entendido que fíjense hay pastores que siempre trabajan con esa persona aunque le meten buste y excusa pero siempre no trabajan con esa persona porque saben que si esa persona dejara de tener tantas excusas y dejara de ser tan embustero entonces Dios estuvo usándolo ahora mismo vamos a tener la bala donde estamos vamos a tener la bala y hoy las excusas nos están robando el propósito hoy las excusas están robando el llamado de mucha gente hoy las excusas nos estén pidiendo a que nos acerquemos a la salsa hoy las excusas nos estén pidiendo a que recibamos la bendición de Dios hoy las excusas en el 2012 eso es un negocio que está tratando de parar y detenernos y detenernos ¡Eleluya! ¿sabes lo que hizo Moisés? Moisés dijo wow tira eso Moisés dijo yo vamos a cancelar esto yo tengo que decidir o me acerco a la tal y me quito la sandalia o doy la vuelta y me voy ¿sabes lo que hizo Moisés? Dios le dijo quítatelas porque el lugar que tú estás es tierra santa ya entraste si nadie le está a su lado ya entraste ya entraste ya estás adentro ¿qué tú vas a hacer ahora? ¡Aleluya! ¿sabes lo que hizo Moisés? se quitó la sandalia ¡Vive Jehová! ¿sabes qué? en este tiempo ¿sabes lo que yo haría? él lo va a hacer ahora yo como dios esas excletas ahora mismo coge la escuela ¿sabes lo que le digo esas excletas? el que la quiera coger pues la coge afuera levante la mano arriba la va al Señor yo como esos paquetes que están pidiendo mi bendición que están pidiendo porque mientras nos acercamos a Dios Dios tiene mi familia en sus manos mientras nos acercamos a Dios Dios tiene mis hijos en sus manos mientras nos acercamos a Dios Dios tiene mi finanza mientras nos acercamos a Dios Dios tiene mi matrimonio y Dios tiene mi misterio y Dios tiene chagados y Dios tiene todas las cosas mientras yo me acerco a Dios pero ¿usted sabe qué? yo en este tiempo cojo la changreta me voy para la puerta de atrás y nacido a la basura si usted se atreva a la bala a Dios él le va a botar a la basura mire él se fue a botar a la basura él le va a botar a la basura boca se le pide él le va a botar a la basura bótala más afuera bótala más afuera dígale, dígale, dígale dígale que está sudando agárrala, agárrala sandalia agárrala espiritual agárrala sandalia agárrala dígale, diga, agárrala agárrala y bótala 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 y bótala bótala Gracias, señor. Los Panada Verapodonos.